Ayer fue el Día de la Madre en Argentina y desde ULC queremos dedicar el tema de hoy a todas las mujeres que de alguna u otra manera hicieron y hacen la diferencia en la vida de todos nosotros. Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana con el licenciado Santiago Paván. Cierto día un niño se acercó a su mamá y le dio un pedazo de papel con una lista. El papel decía lo siguiente, por cortar el pasto, 50 pesos, por limpiar mi habitación, 30 pesos, por hacer las compras, 20, por cuidar a mi hermanito, 25 pesos, por sacar la basura, 5, por mantener buenas notas, 100 pesos, por limpiar y levantar la mesa, 20 pesos. Todo eso da un total de 250 pesos que me debes. En ese momento el niño estiró la mano esperando que su mamá pagara todo su servicio, pero en lugar de eso ella agarró una lapicera y empezó a escribir. Los nueve meses que te cargué mientras crecías dentro de mí es gratis. Por todas las noches que me senté al lado tuyo, te cuidé y oré por vos, es gratis. Por los 3.843 pañales que te cambié, es gratis. Por las 3.286 mamaderas que te preparé, es gratis. Por todos los momentos difíciles y todas las lágrimas que me causaste a través de los años, es gratis. Por todas las noches que estuvieron llenas de temor y por las preocupaciones que se vendrán, es gratis. Por los 4.500 cuentos que te conté antes de dormir, es gratis. Por los juguetes, la comida, la ropa y hasta por limpiarte la nariz, eso también es gratis. Hijo, cuando lo sumás todo, el precio de mi amor es gratis. Cuando el niño terminó de leer esto, agarró su propio papel y escribió, toda esta lista fue pagada por amor. Dicen que para conocer el amor verdadero, hay que mirar el amor de una madre para con su hijo. Porque es un amor que dura en el tiempo y permanece a pesar de no siempre ser recompensado. Ese amor es parecido al amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pablo en Romanos 5.8 dijo, No hay nada de lo que hagamos que pueda cambiar ese amor. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán bajo hayas caído. De la misma forma que el amor de una madre, el amor de Dios sigue siendo el mismo. No pases un solo día más sin experimentar ese amor. Como un regalo por el Día de la Madre, hoy queremos entregarte la revista Entre Familia, que podés recibir gratuitamente escribiéndonos a nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Entre Familia te va a ayudar a vivir con amor un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.